El triunfo justicialista del 14 de mayo pasado, la interna sindical tomó otro matiz mucho más definido. Los sectores, ligados con la mesa de enlace, se agruparon junto a otros gremios para conformar un nuevo nucleamiento interno de la CGT en el que lograron aunar todos los sectores que desde un principio habían apoyado a Carlos Menem, sumados a otros que luego de los triunfos se acercaron al exgobernador Riojano. El resultado fue un polo lo suficientemente fuerte como para que su principal vocero, Luis Barrio Nuevo, deslizara en algunas declaraciones periodísticas, asegurando que la época de Saúl Ubaldini al frente de la CGT había finalizado. El gobierno peronista necesitaba una CGT que no hiciera de la confrontación un método permanente, como la que encarna el líder CGTista, explicó Barrio Nuevo, mientras comenzaban una serie de declaraciones y desmentidas que le permitieron a los dirigentes ganar tiempo y evaluar sus fuerzas.